Yo quiero hacer algo por mi país, porque uno está en este mundo de paso, entonces yo digo, quiero hacer algo. Entonces doy clases a la Universidad Villarreal, como también están las peruanas, les enseño de cómo debe ser la nueva arquitectura, de cómo ellos tienen que plantearse, de cómo ellos no deben buscar trabajo, todo lo contrario, deben de recibir los currículos y no dar currículos. Siempre tengo esas ideas, siempre les voy dando todas las herramientas para que ellos hagan ya el propio negocio inmobiliario y su propio proyecto. Yo creo que hay mucha gente que quiere aprender esto, porque hace unos meses que me fui para Huancaya a hacer una charla sobre gestión inmobiliario, pedí solamente a cien personas, porque no podía ir por menos. Pero imagínense, cuando llegué estaba en el sitio del auditorio, había más de mil personas que quieren aprender, quieren saber hacer el negocio inmobiliario, porque todo esto es un desorden en el país, donde todos quieren conocer estas herramientas, pero lamentablemente, pues las universidades todavía no cuentan con los docentes para poder enseñar esto, ¿no? Pero yo doy ese granito de arena, quiero que aprendan, porque voy por vocación, soy los docentes de arena. Claro, la formación del profesional peruano es tan importante que muchas personas como usted, arquitecto, se identifican con esta causa, ¿no?, de fortalecer aquellas cosas que el sistema todavía no cubre, ¿no? Acá tenemos la residencial Tripoli, acá está marcada, este es un edificio, ¿nos puede comentar dónde, esto ya está construido? Sí, esto está construido, ya esto fue por los años 2004, 2005 aproximadamente, se ha construido acá en Miraflores, un proyecto que fue muy bonito, sobre todo, lo que nosotros hicimos enfocamos es el proyecto para el bienestar de las personas, hacemos arquitectura para la ciudad y sobre todo arquitectura para quien va a vivir, porque nosotros antes de proyectar hacemos un estudio de marketing, entonces ese estudio por sí solo empieza a brotar cómo debería ser el departamento sobre las personas que van a habitar y sobre eso empezamos a hacer el diseño del diseño de la arquitectura. Excelente. Hacemos con mucha simpleza, no muchas cosas, pero es lo que, lo que guarda la vida para las personas, ¿no? Por lo que veo arquitecto, usted es versátil, porque este es un hotel, el Hotel Colón. Sí, este es el Hotel Colón que está acá entre Fanny y Colón, es de un amigo que se realizó. Este tiene una historia muy grande porque se empezó desde el terreno a la compra, con el amigo, se empezó a hacer de poco a poco el diseño, fue con un equipo que tuve también de los que participamos a hacer este proyecto. Lo construyó mi hermano, totalmente, 100% lo construyó él. Y bueno, se utilizó ya con materiales estandarizados para agarrar también la economía. se hizo todo lo posible de ganar en altura, sobre todo, como manda la norma, pero también hay que saber interpretar la norma, ¿no? Claro. En el hotel se pudo obtener más pisos de lo previsto, y se realizó este proyecto que ahora la fecha es un éxito porque veo que está, el amigo siempre me cuenta que está un 90% ocupado siempre, ¿no? Lleno, lleno total, qué bueno. Sí. Ahora sale también, creo que, con la televisión, con los programas, novelas que están haciendo en este hotel. Ah, sí, hacen algunas escenas. Sí, están haciendo las escenas del Canal 4. Ah, miren. Esta es la residencial Cisneros. Sí, este es un bonito proyecto que también igual se hizo con un estudio bastante de marketing, sobre todo con un focus group de cómo quisieran las personas tener un departamento que casi miraba al mar, no es perfectamente al mar, pero está mirando al mar. Y, bueno, fue ganador incluso en un concurso, tuvo, incluso el día que se aprobó dentro de la autoridad, tuvo las felicitaciones de los calificadores y, bueno, nos llenó mucha alegría, sobre todo, que estamos cumpliendo con lo que es la arquitectura, hacer un proyecto de este tipo, ¿no? Ajá. Es residencial Cantuaria. Este proyecto también tiene sus anécdotas, este, esto lo proyectamos para, hay, hay un grupo de artesanos que, este, que están en este arquitectural, que venden artesanías. Ajá. Se juntaron entre todos ellos porque ellos tienen, pues, sus viviendas en, muy lejos, por las periferias de Lima, entonces, este, ellos empezaron a decir, que por qué no vivimos sin las flores, es decir, nuestro negocio está a un paso. Se juntó como, como a 60 personas, los cuales ellos, este, compraron el terreno y se hizo el proyecto. Y se hizo realidad, porque se hizo con el banco, se construyó el edificio y cada uno de ellos ya tiene su departamento, con sus áreas, como ellos querían, con unas, eh, eh, digamos, un zoom muy, muy grande, porque ellos hacen sus reuniones. Sus, sus festejos, porque tienen una, una de esas clases diferentes de nosotros. Ajá. Y, y quedó muy bonito el proyecto y, bueno, y son felices dentro de eso, ¿no? Eso es lo que buscamos, simplemente, dar una buena habitabilidad a la persona que va a ocupar el proyecto, ¿no? Arquitecto. Quiere decir que el Grupo Colonia, eh, a las, sobre este proyecto en particular, que es Cantuarias, esto está habitado por propietarios que se dedican al arte. Ah, sí. ¿No? Que se agruparon, claro, estos artesanos se agruparon para adquirir el terreno y ustedes los asesoraron. ¿No es cierto? Los asesoraron ya directamente para hacer el proyecto y para que puedan, pues, hacer realidad el sueño que tenían. No, no, para ser propietarios, ¿no? De tener un departamento y vivir muy cerca de su trabajo, sobre todo, ¿no? Eso, pero, fantástico porque, en realidad, esto demuestra que si, si nosotros como, como sociedad, nos ordenamos, nos organizamos, hay personas, hay profesionales, hay empresas en este país que nos pueden ayudar a lograr aquellos sueños que, en realidad, son los más importantes que debemos realizar en la vida, que es tener una familia, una casa propia, un trabajo honesto, que nos procure el alimento, la educación, etcétera. Arquitecto, ¿usted también dentro de su familia tiene hermanos que son ingenieros, que están vinculados al rubro? Sí, mire, nosotros, eh, disculpe, este, somos cuatro hermanos, de los cuales tengo un hermano que es ingeniero civil, que con él, este, también hemos pasado muchas anécdotas, ¿no? Él, él también estudió en la uni, porque, como, como te contaba anteriormente, mi papá era muy disciplinado en eso, ¿no? Igual le dijo a mi hermano, si quieres estudiar, bueno, lo único que puedas, yo pedirte que seas de la uni, si no, no, no desmerezo la universidad, sino estoy contando lo que mi papá era, pues, así, en su disciplina para él, ¿no? No, no, yo no desmerezo ninguna universidad, porque no es el caso eso, ¿no? Pero él, él, este, también es un estudioso, es, realmente, tiene estudios, es especializado en lo que es diseño de estructuras, es, eh, un estructurista ya muy conocido, acá en Perú, eh, dicta también, este, conferencias, sea acá en Perú, en el extranjero, eh, tiene, este, eh, muchos proyectos de estructuras de, de muchos clientes para incentivar, innovando, como debe ser la ingeniería estructural, tiene estudios de maestría, como doctorado en, en ingeniería civil, eh, en estructuras, ¿no? Sí, es, eh, el hermano, pero igual da, enseña muchísimo, también él, él también está buscando justamente dar algo por nuestro país, eh, quiso ser político también, pero, pero le fue mal, porque, eh, él, con todas las ansias de querer, de que Jauja, porque nosotros hemos vivido en Jauja, queriendo hacer que la ciudad crezca, se habla de nada, ahorita postuló, pero, pero yo creo que todavía el peruano no está preparado para elegir, ¿no? Siempre elige a, como se dice a los políticos, que mal mienten, y no al que va con sinceridad, ¿no? Sí, y tengo dos hermanas, que una de ellas sucedió decoración de interiores, se fue a Huancayo, eh, abrió tiendas de todo lo que es de diseño, regalos, crea, crea sus propios regalos, eh, crea, por ejemplo, para el día del amor, así, crea unos, este, objetos muy, muy innovadores, con personas, con bancheros, etcétera, crea muchas formas, y le va muy bien, incluso, eh, la museo, como, como la emprendedora de Huancayo, la que más innoven en negocios, lo que es todo lo que es, esto de diseño, de regalos, de decoración, ¿no? ¿Quiere decir, permíteme que te, quiere decir que, eh, la familia, eh, suya, sus hermanos, puntualmente, son personas que están ligadas, pues, a, a estas especialidades, eh, diseñar, ¿no? Estructurar, eh, desarrollar. Si a esto le sumamos, eh, las altas capacitaciones que han recibido, en realidad son personas profesionales de alta competencia, ¿no? Yo quería aprovechar para hacerles una pregunta. ¿Qué me falta a Perú para tener un, 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 una idiosincrasia de arquitectura y construcción respecto a la que ya existe en Norteamérica o a la que ya existe en Europa e incluso la que ya existe en Chile? Bueno, esto me hace recordar cuando yo llegué a, por primera vez, cuando salí del país a estudiar la maestría, a España, encontré que, eh, allá las personas en Europa, eh, tienen un curso llamado Cultura Urbana, donde les enseñan desde muy niños a querer a su ciudad, a apreciar, sobre todo, lo que, lo que le han dejado sus antecesores, lo que tienen como historia, sobre todo, y que de ellos, de, de ellos deben de cuidarlo, y a eso conlleva de que España es el primer país del mundo, que es más visitado, ¿no? Sí. Y vive en turismo. Pero esto conlleva a la educación. Ahí parte todo. Ahí parte, desde niño, cuando uno llega allá, uno le pregunta por una calle, un poco más te lleva de la mano, ¿no? Eh, tú le preguntas por, por una casona o, o por un museo, te indican también que incluso se ofrecen en llevarte. Se ofrecen o te prestan su teléfono para que llaman a alguien, etc. Pero tienen tanta cultura que aman su ciudad. Quieren su ciudad. Encuentran una basurita o tal, ellos lo recogen, si no hay un tacho, se lo llevan. Y después ya lo llevan al tacho. Y es, esto viene ya desde, desde el Gimble, diríamos, ya les enseñan a querer su ciudad, a querer a su país, y también a querer su historia. Ajá. Entonces, eh, igual, bueno, Estados Unidos no tiene historia, pero sí, también les enseñan mucho a querer a su país, a tributar muy bien por su país, para que puedan también ellos después recibir. Y, eh, chilenos, yo, yo que he vivido muy poco en Chile, no hay meses, ¿no? Pero sí, he visto muchas cosas, mucho orden, diría yo, que nos lleva 50 años en todo. Sobre todo en construcción, tecnología, orden, etc. Eh, no es que yo quiera a Chile, diciendo a Chile, porque siempre un peruano está en contra de Chile. No, yo voy por la cultura, voy por lo único, ¿no? Claro. Que hay que aprender de ello, y que, y que he aprendido de que uno no debe dejar de estudiar nunca tampoco, ¿no? Siempre hay que estar innovando, no sé, siempre hay que adoptar más grados lo que puede hacer. Y, y que eso también, pues, enseñar a nuestros alumnos, lo que enseñan a nuestra ciudad, siempre les digo, ustedes, todos tienen que lograr un doctorado. Porque eso hace de que te sientas mucho más, eh, humilde para afrontar los problemas de tu país. Porque un doctorado hace que tú investigues. Claro. Ya científicamente, y veas temas, y veas cómo es la, cómo es la realidad. Y te das, te das ahí cuenta que debemos hacer algo más que, que los jóvenes, que, que con los niños, y por etapas, a querer. No es solamente decir, yo amo a mi Perú cuando, cuando, cuando la selección juega, o gana, pero, este, pues estoy botando las botellas, los plásticos, con el borracho, porque ganó Perú, lo insucio, destruye los parques. Yo creo que eso no es querer al Perú. ¿No? Al Perú, hay que enseñar a querer. Y ya existen los ejemplos en Europa, simplemente hay que retomar eso y aplicarlo.